¡Suscríbete al canal! Mi esposo me dijo, mira a ver un state sale y al parecer tienen muchos muñecos, ya sabe que me encantan y pues eso ahora sí que es lo mío. Entonces me avisó y pues ya chequé y dije, se ve bastante interesante. Un state sale viene siendo algo así como un tipo garage sale, como un garaje, tienda a venta de garaje, pero se vende lo que está dentro de la casa. Vamos a decir por ejemplo la persona falleció o la persona se va a mudar a otra casa y ya no quiere nada de lo que está en la casa. Prácticamente hace un state sale que viene siendo donde la gente viene adentro de tu casa y compra todo lo que haya. Pueden comprar muebles, jabones, lo que haya. Porque les digo, porque inclusive cuando anduve allí vi que hasta tenían en el baño, tenían todavía las toallas, los tapetes. Tenían tapetes, tenían inclusive perfumes o así pues empresados porque todo lo que ya la persona ya se va a quedar en la casa, pues lo venden. Entonces resulta que esta persona era coleccionista de muñecas. Entonces estuvo genial, estuvo bien divertido. Fui con mi junior y pues él me ayudó allí a buscar cositas y encontré muchísimo. Así que les voy a estar mostrando todo lo que compré. Como les digo, era una persona que vendía muñecas, entonces tenía stands muchísimos. Tenía una repisa llena de stands. Todas sus muñecas tenían stands. Así que pues agarré varias como podrán ver. Y estos pues me fue súper bien porque de hecho yo había estado buscando en ebay y no había ordenado por una cosa u otra, no compraba. Y bueno, esta señora los tenían en un dólar o en esa casa los tenían en un dólar. Y habían de muchos tamaños. Yo agarré los grandes porque varias de las muñecas que compré traían de los pequeños. Entonces dije, bueno, pues voy a tener esos. Los compro los grandes. Y sí, estos eran de un dólar pero este día tenían toda la mitad. Era el último día que tenían la venta. Así que los consiguí en cinco centavos. Agarré, 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 agarré del otro lado. Esta como verán, trae un montón, un montón de cosas. Esta venía así con este, nada más con este listón aquí. Y como verán, esta era de 10 dólares. No sé si aconsejaba ver, pero era de 10 dólares. Estaba a la mitad, 5 dólares. Y trae un montón de cositas. Si quieren que luego abra esta caja en video, pues déjenme saber. Pero vean, trae así muchos, 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 este, como knickknacks que les dicen. Esferas y muchos, muchas cositas así. Entonces, sí, si quieren ver todo lo que viene aquí, pues déjenme saber porque es una caja así. Vean, está grandecita. Y está llena de cosas. Esta es una de las cosas primeras cosas que agarré. Que esta, por cierto, es una muñeca. Ahorita la voy a abrir. La caja la encontré aparte. Encontré la muñeca y luego la señora tenía como que las cajas en los clósetes porque les digo que es una casa. Y encontré la caja después. Y ya sé como que, ay, qué padre porque encontré su caja. Y esta es una muñeca Tiny Kitty Collier. Y disculpen si veo para acá o para acá. Estoy, pero tengo mucha que no grabo en cámara así de frente. Así que como que se me hace un poquito difícil ver el focus over here. Pero, sí, esta es una, como les digo, una Tiny Kitty Collier. Así se llama. Y esta muñeca, vean eso. Esta abre así. Trae su papel original. Todo dice lo mismo. Dice Tiny Collier. No se alcanza a ver el papel, pero sí es su papel original. Trae también este, su... Sus documentos originales. Y esta, la voy a sacar porque de hecho no viene pegada. Pero vean, viene aquí, viene su stand, este, todo su... Lo que es para pararla, su stand. Vean, así. Y dice lo mismo. Tiny Kitty Collier. Vean, vean esa muñeca. Parece como del tamaño de una Barbie. Más o menos, es como del tamaño de una Barbie. Pero vean qué bonita está. Vean su cara. Su cara está así como muy... Ay, no, no, no estoy acá. Vean su cara. Está súper bonita, muy realista. El maquillaje, todo muy bonita. Tiene unos carelitos. Bueno, un pleco, así como con curveado. Y luego tiene un chonguito. Viene así, vean. Trae su collarcito, su ropita súper bonita. Vean el detalle del cinto. So cute. Y la falda. Y esta. Vean los zapatos que trae. Y aparte es articulada. Esta muñeca es articulada. Está súper, súper linda. Y me encantan las medidas que trae. Me encantan. Entonces está súper bonita. Les digo, esta yo la tenía en una mesa sola. Y bueno, pues decidí agarrarla. No recuerdo si... Esta me parece que la tenía en 8 dólares. Uy, ya tenía algo. Sí. Sí, vean. Acá le puse inclusive para que no se me olvidara. Esta la tenía en 8 dólares, pero pues les digo, estaba a la mitad, entonces me salió en 4 dólares. Y está súper padre. Pero sí, no sé si ustedes sean, estén familiarizados con estas. Y encontré esta, que esta está padre. A veces me llamó la atención el nombre. De hecho, vi la muñeca y la tenía en un stand, pero la muñeca no estaba con la caja. La caja después yo no la encontré en un closet y digo, las madres, como que ya, ya, es la caja de la muñeca. La muñeca, como verán, trae diferente ropa. Pensarán que no es la que pertenece, pero en realidad sí es. Porque como vean, aquí está ella. Y dice, se supone que esta muñequita originalmente venía con este vestidito. Entonces tú la comprabas vestida así. Y se supone que ella está como que, porque se llama pobre niña Pearl. Se llama Pearl. Como pobrecita Pearl. Está súper triste y está súper pobre. Entonces tienes que vestirla. No vas a quedar para que me veas. Ahí está. 1,55. Y les digo, esta muñequita, les digo, yo la encontré así. Y bueno, ya después se encuentre la caja. Resulta que sí es la que pertenece a la caja, pero les digo, lo único que esta le faltaba su ropita. No sé si la habrán tenido. A lo mejor estaba ahí tirada, no sé. Y yo no la vi, no la vi, pero bueno. Pues tiene la muñeca y pues es esta. Y me encanta su cara. Está muy diferente, vean. Tiene así su cara como muy rara. Está muy rara. La Port Pitbull Pearl. So cute. Es verdad que sí está bien bonito. O sea, está bastante interesante. Estos me trajeron que los bajé de la pared. Estos los tenía en uno de los baños. Estaban colgados en la pared. Y mi esposo me dijo, todo de la casa venden. Todo. Si tienen cuadros, si tienen muebles, pues también quieres comprar la cama. Si quieres comprar sillas, pues se pueden comprar. Entonces yo decidí quitar esos porque me encantaron. Bueno, encontré estos. Que viene siendo este. Son unos vintage de JCPenney. Como verán. Son unos cuadros. Y estos eran de unos dólares. Pero pues les digo, botaba la mitad, me salen unos dólares. Entonces bueno, encontré este. Me recuerda mucho el estilo como de las muñecas de Honey Hobby. Agarré este. Este. Están bien bonitos. Me encanta el arte este. Así como muy enchentero. Y este. Toda la colección. Y se veían tan bonitos. Ahí los tenía, les digo, adornado. Y se veían muy bonitos. Entonces bueno, por eso fue que los agarré. Encontré también esta muñequita. Que es una figurita de cerámica de la Cenicienta. Y esta es original de Japón. Original de Japón. Así que bueno, esta pues la compré para ponerla ahí donde tengo mis figuritas. Porque eso sí me encantó. Y dije yo, ay, está bien linda. Eso sí, es una figurita de... Se me está complicando mucho. Pero no se lo noten. Pero sí, está súper linda. Y bueno, pues esta, les digo, es una... Esto es una de las primeras cosas que encontró Junior que yo, ay, no, no lo puedo creer. Vean esto. Este viene siendo un troll de... Con cola. Es un troll. Un tailed troll. Es mi primer tailed troll. Y es este... No sé si es cerámica o resina. La verdad no estoy segura. Pero está bien bonito. Vean eso. It's so cute. Está bien pequeñito. Y este era de 8 dólares. Estaba en 4 dólares. Y bueno, el precio original era de 79, 88. Si lo hubiera comprado en tiendas, era de 80 dólares prácticamente. Pero pues yo lo compré en 4 dólares. Y está bien bonito. Me encanta. Contré su pelito blanco. Y trae su colita. No tenía ningún choco colita. Entonces, bueno, me dio mucho gusto. Es un líquita. Está bien muy bien. Que esta viene siendo Tootie. Originalmente lo que es Barbie. Este es de Mattel. Barbie de Mattel. Originalmente tenía una hermanita. Estoy hablando de los años 60. De la primera hermanita de Barbie. Era Tootie. Que me parece que eran gemelos. Parece que era Tootie. Y no me acuerdo cómo se llamaba el niño. Pero encontré a Tootie. Y vean eso. Está bien. Y a ella se le doblan las manitas. Tiene así como... Como de esos que me gustan. Este, como... ¿Cómo se le dice? Como lambrito. Y viene con todavía con su gorrito. Con su vestidito original. Con sus... Así como con shorts. Y viene con sus zapatitos. Que le puse una cinta acá. Porque para que no se me la vayan a perder. Pero en realidad esa cinta pues no va ahí. Pero sí. Vean. Y ella me costó 2 dólares. Era de 4. Me costó 2 dólares. Y se me hizo tan bonita. Entonces, bueno. Pues sí. Me traje esta. Que viene siendo la... Muñequito. Es súper exclusivo. Este es de Up on the Roof the Drifters. Y este muñequito es de un... De hecho dice aquí que es de una colección de la convención de muñecas. Una convención de muñecas. De un club de muñecas, vaya. Entonces está súper padre. Y este viene con las piernas. Y tiene sus piernitas articuladas y así. Vean si lo alcanzan a ver. Tiene articulación en las... Aquí en las rodillas. Puede levantar la rodilla. Doblarla. Los bracitos también tienen articulación. Está súper, súper bonito. Vean este niño. Está súper cute. Y tiene aquí abajo pues su camisita blanca. Trae una playerita. Trae una playerita. Está completamente vestido. Y me encantan sus zapatos. Y este les digo viene con su stand. Entonces bueno, este así lo voy a dejar con su stand. Pero está bien bonito. Y me encanta su cara. Vean eso. So cute. Y está chiquito. El es como de... Me parece que es como de ocho. Pero este es de la marca de Kiss & Co. del 2006. La marca Kiss & Co. Que viene siendo esta. Y viene siendo una Native American doll. Y viene también con sus accesorios. Viene con su collar. Que yo pensé primero que este collar no era de ella. De hecho ya se lo iba a quitar. Le dije, se me hace que sí se lo pusieron. Sí, es su collarcito. Entonces trae este collar. Trae este adornito. Y bueno, trae su cinto. Y vean, trae unas trencitas. It's so pretty. Está bien bonita esta muñeca. Y trae sus zapatitos. Sus botas. Está súper linda. Me encanta. Y ella, como les digo, es de la misma... De la misma artista. No de la mejor colección, sino que de la misma artista de este muñequito. Los dos son de la marca de Kiss & Co. ¡Só preciosa! Vean, esta es una muñequita de Madame Alexander. Y ella viene siendo... De la Little Debbie. De la marca esa de los pasteles. Little Debbie. Trae esta red. Se la puse porque no se la dañó en su cabellito. Trae una red, es el mejor se la dejé. Pero vean, trae este... Caireles. ¿Se la puedo quitar? Creo que sí. Vean, trae este... Cairelitos. Pero si no, se los quiero quitar para la baña en el cuello. Y bueno, trae su gorrita original. Entonces, se la podemos poner su... Su gorrita. Ella es así. Pero vean, trae sus zapatitos completos. Está completamente limpia. Está súper linda. Ella también es articulada de sus rodillas, como podrán ver también. Trae sus calcetas, sus zapatos. Y bueno, este pequeñito me encantó. Es algún muñequito tradicional de algún país. Sinceramente no estoy segura. Si ustedes saben información de qué país puede ser, pues déjenme saber en los comentarios. Yo pienso que es un Eskimo, no sé, como de Alaska. Pero la verdad, sinceramente no sé. Pero está súper lindo. Y bueno, este es un muñequito Kozak. Es 1989 de Madame Alexander. Y es de la colección Miniature Showcase. Está súper bonito. Me encanta porque viene súper completo. Y bueno, como verán ahí, dice Kozak, Madame Alexander. Trae su etiqueta y todo. Y pues sí, está súper bonito. Y pues trae su etiquetita. Está súper lindo. Y bueno, como verán, tenemos a Elf. Es un personaje de los ochentas de un programa que me encantaba. Ya saben que me encanta Elf. Está súper bonito. Y pues es un clip-on. Me encanta. Y bueno, esta muñequita, como podrán ver, es Betsy Ross. Y ella viene siendo de los Carlsen Dolls. De la marca Carlsen Dolls. Está súper bonita. Abre y cierra sus ojos. Vean eso. Está súper, súper linda. Me encanta que viene con su ropita completa. Y viene con su bandera. Porque si conocen la historia, pues Betsy Ross en los 1700 y algo. Ella fue quien creó la bandera de Estados Unidos. Entonces por eso viene la bandera original. Y ya después cambió. Pero en sí, Betsy Ross fue quien creó nuestra primera bandera. Está súper padre. Este, que es un Madame Alexandra. También encontré este otro. Y este es de la colección Little Women. Está súper lindo. Y este que es un pescador. Y este es de Portugal. Es de Portugal. Y creo que él es hecho hermano. Creo que él es este, un Handmade Doll. Pero está súper lindo también. Es como un pescador. Vean, trae peces aquí. Y esto también lo quité de la pared. Y esto es como una repisa. Y bueno, esta la agarré en $5 porque era de $10. La agarré en $5. Y bueno, pues esta nada más la quiero. Esta la quiero para poner mis otros pitotos porque ya no me caben. Pero sí, esta la quité de la pared literal porque la tenía colgada con algunas cosas y nomás le quité las cosas y me traje esta. Y esta, vean. Encontré una Cabbage Patch. En 1983, es una Cabbage Patch original. Y la voy a sacar porque de hecho esta, estaba viendo que esta sí como que ya la habían abierto. Esta ya venía usada. Pero, pues la encontré con la caja. Es pelirroja y traigo un dientito. Es una muñeca Diane Efner, como podrán ver. Y ella es Mary Jo. Y bueno, esta es una muñequita BJD. Y esta súper hermosa. Y bueno, lo único es que ahorita no se la voy a mostrar pues así súper súper bien. Porque más que nada es un haul. Pero si quieren luego se las puedo mostrar en otro video con más detalle. Espero que les haya gustado este video. Si te gusta, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Aquí les comparto todo lo que compré. Les doy un overview así rápido. Disculpen si en algunos momentos no me escucharon. Tuve problemas de audio porque había mucha gente afuera haciendo ruido. Pero sí, espero que les haya gustado. Les digo, esta muñequita es una BJD doll. Como les dije, esta es una Efner, Diane Efner. Y pues sí, muchas diferentes. La Betty Ross y sí, están súper lindas. Espero que les haya gustado. Y pues déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!